Buenas noches, nos encontramos con Alcón Zubiano, regresas a Guadalajara después de un tiempo de ausencia, ¿cómo te sentiste? Híjole, estar aquí en Guadalajara para mí es un recinto muy importante para la lucha libre a nivel nacional e internacional, gente conocedora, aquí han luchado a lo mejor de lo mejor, y pues contento, contento de rezar a esta tierra y a esta arena. Ya se está volviendo un clásico de la escuela Tapatea en contra de la escuela Lagunera, hace unos días se enfrentaron a Corizó de México, se llevaron la derrota. Así es, mira la escuela Tapatía, tienen grandes bases, tienen grandes conocimientos, mucha técnica, mucha rudeza, mucha valentía, desde sus antecesores, el señor Cuauhtémoc, el diablo Velasco. Pero de este lado, la comarca Lagunera, todo luchador lagunero, tiene calidad, tiene esa transvalía, tiene punto honor, tiene lo que se necesita para estar en las grandes carteleras. Y que mejor, que todas estas generaciones vienen de la mejor escuela, vienen de la raíz del señor Juan José Espinoza Mesa, el Arturo Suriano, mi señor abuelo, en paz descanse, el padre de la lucha libre a la laguna. Así que, ya se implique casados, Tapatíos contra Laguneros, ya sea aquí, en Puebla, en la arena México, en Torreón, en donde quiera. Siempre vamos a ser los mejores señores, así de sencillo. Esta noche un claro dominio de la escuela Lagunera, desgraciadamente un descuido evita que se lleven la victoria. Así es, lamentablemente, un descuido, se pudieron llevar la victoria, pero no importa, no importa. Hay mucho Golden Boy para el rato, hay mucha escuela lagunera, hay mucha escuela del Alcón Suriano para dar y repartir a quien sea. Hoy, los laguneros, nos corriamos un poco, perdimos la batalla, pero no la hubieran sido abusados. Dínamo, te tengo entre ojos, así que, no te metas con un luchador de 16 años de trayectoria, que tengo más que tú, que tengo mejor trayectoria. Y no lo digo yo, lo dice la gente, en la Coliseo, en Puebla, aquí en Guadalajara, en la arena México, en Estados Unidos y en Japón. Así que, lo sabes, y ha abusado, porque sé mucha medicina para ti. Esta noche su experiencia se juntó con dos días de gobatos como lo son los hijos del misterioso que vienen a buscar los jueces. Así es, mis paisanos, misterio blanco, misterio negro, ahí van, le van echando muchas ganas, van avanzando, van escalando pecaños. Y que por favor que la escuela lagunera, poco a poco, se fortalece más y más y más y más. Y solo es tiempo, tiempo y un voto de confianza a mis paisanos y los misteriosos, nada más. Muy reñida la competencia entre escuelas actualmente en todo México. Así es, pero el clásico es tapatíos contra laguneros, señores. Eso siempre ha sido, sea en Torreón, sea en Guadalajara, sea en donde sea, la gente sabe que hay pique en directo. Sabe que no nos podemos ver arriba de un rin y solamente cabe uno arriba del rin. ¿Y sabes qué? Lo más importante es que toda esa gente que pagó un boleto, toda esa gente que invirtió en venir, salen con un gran sabor de boca. Pero abusados, porque voy tras de ti, Dinamo, voy por tu cabellera, voy por todas las canicas. Porque acuérdate que el viento de Juan José Espinoza Mesa, la cosa subida en el fondo del boy, está aquí para grandes retos. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, pues simplemente exhortar a la gente que venga aquí a la arena Coliseo, un ambiente 100% familiar, precios populares para que nadie se quede en su casa. ¿Y saben qué? Todas las luchas de calidad. Así de sencillo. Un abrazo. Espero que estén bien.